Llega a Colombia el tema de la pandemia ya con esta fuerza y donde hay que comenzar a tomar decisiones. Primero tomamos una decisión y es vamos a continuar con el calendario, no vamos a interrumpir el calendario escolar. Entonces entran los retos de la virtualidad, pero también todas estas brechas y diferencias que tienen nuestros hogares. Hay hogares que no tienen conectividad, pero pueden tener conectividad, pero no tienen dispositivos. La estrategia consiste en volver al hogar como un ambiente aprendizaje, no es trasladar la escuela a la casa. Tratar de mirar los recursos virtuales que tenían los hogares y los recursos que se tenían en las instituciones y los recursos que los maestros comenzaban a tener en sus hogares. Segundo guía, guías porque efectivamente hay muchos estudiantes que al no tener esos recursos de la virtualidad, pues tenían que tener alguna ameasión. Tercero televisión, pensamos rápidamente en bueno, si no se tiene lo uno no lo otro, se nos dificulta la llegada, las zonas restringidas. Otra manera como se hacía hace muchos años también fue el radio. Hoy retomar el radio como unidad educativa comenzó a jugar un papel importante. Si ustedes entran al microcicleto de red académica, antes había solo un icono, ahora hay 7 u 8 iconos, porque hay información para maestros, para maestros, para orientadores, para estudiantes, para directivos, para la diversidad. Tuvimos que trabajar mucho con la población con discapacidad. Ya hemos tenido como dos logros importantes y uno es compromiso de los hogares, se aproximaron mucho más al proceso educativo de sus ciegas y hijos, la creatividad de los maestros. O sea, uno tiene una forma más de aprendizaje que es lo virtual. Llegamos a la mayoría de nuestros estudiantes claramente, o sea, nosotros tenemos casi 800 mil estudiantes matriculados. La virtualidad llegó y como lo hemos dicho, llegó para quedarse y para hacernos pensar en la transformación federal.